Suscríbete para llegar a los mil suscriptores No, gente, no, gente Esta va a ser una de las últimas reacciones De este año Pero bueno, obviamente, gente Obviamente para seguir la tradición, gente Vamos a reaccionar como siempre Lo hacemos todos los unes Bueno, menos Bueno, como ya saben Solo hubo No, gente, ¿qué me pasa? Como ya saben, solo hubo Un lunes en el que no reaccione En el que no reaccione A un del canal de este pan O este brother Pero bueno, todos los han seguido Así que, gente, para seguir la tradición, gente Como se abre, gente Casi todos los lunes Vamos a reaccionar Este lunes también Vamos a reaccionar A un nuevo web del canal De este pan O este brother, gente Y me quedé No me había quedado aquí, gente En el de sonos Versus ventas Era dos Y me di cuenta que solo me faltan dos Para terminar, gente Vamos, gente Vamos, gente Vamos Vamos, gente Vamos Solo me faltan Gente Después de mucho Pero mucho Pero mucho esfuerzo Gente Solo me faltan, gente Solo me faltan dos Para terminar Y para terminar La ronda O este brother, gente Pero el lado negativo Es que, bueno Si también recuerden Que vamos a reaccionar Gente Vamos a reaccionar El de sonos Versus Pero el lado negativo Es que el canal De este pan O este brother También su serie Debs Terminó La ronda Dos Si, gente Ya terminó Toda la ronda Dos, gente Y, gente Y, gente Y bueno Por el momento Tampoco No hay que preocuparnos Tanto Porque Ya que por el momento Tampoco Aún no Aún no Aún no Aún no Aún no sacado El primer De la De los cuartos De final Gente Aún no hay que preocuparnos Tanto Porque aún no Hay que Porque aún no No Aún no ha sacado El primer De De su De los cuartos De final De su serie Así que bueno Como hemos sacado De los cuartos De final Por eso Que aún no hay que Procurarnos Pero no hay que Preocuparnos Pero tampoco Pero también Hay que confiarnos Tanto Porque 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 en cualquier Momento En cualquier Momento Lo podría sacar Y bueno Y bueno Y bueno Ya me estaría Tocando Tanto Gente Gente Lo que yo dije Es verdad Gente Lo que yo dije Es verdad Que yo que no Esté reaccionando A los octavos Gente Yo dije Eso Gente Es verdad Gente Será que Que yo dije Que cuando Esté reaccionando A los octavos O sea Que cuando Esté reaccionando A los octavos El canal Este pan Este brother Ya habrá subido Ya habrá subido Los cuartos De final Gente Creo Creo que Lo que sí Va a ser Verdad Gente Y cuando Yo estoy Ya reaccionando A los octavos De final El canal Este brother Ya estaría En los cuartos De final Y si los cuartos De final De final De final Son muy pocos Entonces Posiblemente Cuando yo Estaba Reaccionando Cuando yo Estaba reaccionando A los octavos De final El que Este en la final Incluso Se imaginan No gente No gente No gente Así que Hay que reaccionar Todos los EPS A full Gente Hay que reaccionar Todos los EPS A full Gente Hay que reaccionar Todos los EPS A full Gente Hay que reaccionar Es que reaccionar Todos los A full Bueno gente Bueno Ay no Gente Ay no Ay no Ahí ya está bien Si te lo quieres Está bien No está bien No está bien No lo 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 Pero lo que me sorprende más bueno que tengo en lo que me sorprende más gente lo que me sorprende más es que ni es que ni en este año gente es que en este año ya hemos logrado hay hayamos terminado de reaccionar a todos a todos los de la ronda 1 gente ni en este año ya hemos logrado reaccionar todos los de la ronda 1 como hay como hacerse la porque como todos se la ronda un dolor y bueno de la semana bueno y de los cortes de final y de los y de los y las siguientes los que de los siguientes gente como todos sus reacciones lunes gente eso también significa que literalmente literalmente la ronda 1 la voy a terminar de reaccionar el 2023 gente literalmente a inicios de 2023 ya voy a terminar de reaccionar en la toda la ronda 1 gente literalmente el 23 gente gente de los vídeos no pude retirar toda la ronda 1 2 gente así que por eso pero bueno en el 2023 y lo vamos a poder hacer gente que bueno que bueno hasta ahorita que bueno gente que bueno gente como se llama el que el que ha superado a todos por el momento gente el que ha superado a todos el que tiene la mejor puntuación gente y el que ha superado a todos el que tiene la mejor puntuación de todos por el momento es el más reciente también que hemos reaccionado hasta el momento gente que el 2020 gente y que aunque no lo creía gente si terminó superando al etorbo saurus versus yo tirado a gente yo pensé que no lo iba a poder superar pero si lo superó gente así que bueno ah 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 y 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 no sé cómo hacer bien canciones tristes en canciones tristes gente como hay una escena gore gente bueno no hay una escena gore del todo no hay una escena gore del todo pero bueno como dije como un millón de veces gente siempre siempre digo que esas más gores como la escena cuando el brachiosaurus cuando el brachiosaurus gente con el brachiosaurus paga cuando el brachiosaurus le gana le gana al megaraptor pero le gana matándolo pero al menos le gana pero le gana como se llama le gana aplastando la gente le gana el brachiosaurus aplastándolo al megaraptor gente la aplasta y ahí se ve y ahí se ve un círculo ahí se ve el megaraptor muerto gente con un montón de sangre gente un montón pero bastante pero bastante sangre gente pero bastante pero bastante sangre había bueno que sólo era un círculo rojo sólo era un círculo de color rojo de color rojo que lo que lo hicieron más que lo hicieron bastante pero bastante grande para que así pareciera como si como si también le habían quitado partes al megaraptor no sé si me tiene que te conmigo pero bueno gente o también la escena cuando o también la que la que todos la que yo bueno yo creo que considero gente considero y creo que es la escena más pero más pero más gore de toda la serie del canal de este pana o este rote que es que es la de la de los auros contra el cerato donde donde el cerato de arranca gente le quita las dos garras de la quita las dos garras de los auros pero cuando le quita las garras el de los auros chorrea chorrea pero chorrea montones de sangre gente Chorreó un montón de sangre Chorrea Chorrea bastante Pero bastante sangre Chorrea Chorrea bastante Pero bastante sangre Incluso el césped Incluso el césped Nunca se puso Nunca mostraron que se había puesto rojo Pero igual Creo que con toda la sangre que habría botado Cuando lo mostraron Yo creo que el césped sí se tuvo que haber puesto rojo Por toda la sangre Pero Ah miren justo el canal Que estamos viendo gente Que coincidencia que justo el canal que estamos viendo También en este momento En su canal principio le haya subido un video Pero bueno Pero lo peor gente lo peor Es que Cuando le quita el distrito Las garras al dedo de oro Si ve hasta su esqueleto Si gente se ve el esqueleto de sus brazos Si se ve el esqueleto de este dedo de oro Si chorrea un montón de sangre Y también se ve el esqueleto Si se ve el esqueleto de los brazos del tereninozaur Si se ve el esqueleto de los brazos del tereninozaur Si gente Y por eso yo creo que esa es la siena más gore gente Más pero más pero más gore Gore gente De todo el canal De toda la serie De este pana o este brother Por eso yo creo que es una escena bastante razón de gore Yo creo que esa es la más gore de toda la serie Del canal de este pana o este brother Pero bueno Aunque como dije Pero bueno Aunque este es en a gore Bueno Bueno Aquí hicieron el nuevo truco Aquí hicieron lo mismo Con el mega De cuando el mega raptor mató Lo mismo que hicieron Con el mega Bueno Con el brazos Lo mató El mega raptor Que también hicieron un círculo Un círculo rojo gigante Un círculo rojo gigante Un círculo rojo gigante Y lo pusieron Y lo pusieron atrás De De Del mega raptor Bueno aquí en este caso Atrás del pinaceratops ¿Verdad? Que parecía como si fuera Como si fuera toda la sangre ¿Verdad? Como chocó Como si estuviera chorreando Chorreando gente Toda la sangre Chorreando Toda la sangre Toda la sangre Estuviera chorreando gente Toda la sangre Chorreando toda la sangre Pero bueno gente Pero Pero Aunque hicieron el mismo truco Y también Como dije No se compara A otras Las gores Incluso el mega raptor Se veía más gore Que incluso este Aunque también era un círculo rojo Pero igual Igual Si se han esforzado Si se han esforzado En 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 poner Un escenario Aquí gente Si se han esforzado En Aquí poner Aquí poner Un escenario Gente Si se han esforzado En poner Un escenario Gente Si se han esforzado En poner Un escenario ¿Se acuerdan? Y por eso Y también Por canciones Vamos gente Vamos 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 Poner Un escenario Porque nos van a votar Por eso Nosotros también Porque Como habíamos visto Antes también También Nadie quería Al puente Entonces también Por eso le canta Su canción triste Porque fue por el gente Y también Como dije Disculpe Disculpe Porque No se Me encanta Pero también Hay que retrasar Para estar En lo que Estábamos Frío De la De la De la Bueno Pero Pero Bueno Espera 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 Están A ver Pero Bueno Es Uno Ah Pero Bueno Son dos A ver Pero Bueno También Vamos ¿Qué Decir? Ah Bueno Ah Bueno Tengo que Me Decir Si me Olviste Ay Y también Por qué Eso No se Arruzca Y también Por qué Eso No se Arruzca Espera Espera Godzilla Del Paso Espera Godzilla Del Paso ¿Qué Pasa Godzilla Del ¿Qué Pasa Godzilla Del Futuro Godzilla Godzilla Del Pasado ¿Qué Pasa Godzilla Del Ya Dímelo Ya Bueno Godzilla 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 Del Pasado Solo No 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 Dígas Lo Demás Solo Sigue Diciendo Solo Sigue Diciéndolo Eso No Sigo No Hay Más Cosas No Dígas Lo De Que El Pantazorato Perdió Y La Canción Triste Del Pantazorato Se Can Sentar Ok Solo Dí Solo Dí Godzilla Ganará Ok Godzilla Del Ok Godzilla Del Del Futuro Gracias Por eso Ok 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 Ahora Volvemos Pero Bueno Pero Bueno Que Zunosauros Ha Ganado Gente Vamos Zunosauros Vamos Zunosauros Vamos Zunosauros Ganó Zunosauros Ganó Vamos Zunosauros 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 Ay, gente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estuve celebrando No, gente, me he vuelto a caer de la cama Me he vuelto a caer de la cama Gente, me he vuelto a caer de la cama La siguiente batalla es la de La penúltima batalla de la ronda 1, gente La penúltima batalla de la ronda 1, gente La penúltima batalla de la ronda 1 La de Anquilosauros verso de Montoya Que está justo aquí, gente La penúltima batalla de la ronda 1 Que, bueno, ya la reaccionaremos en 2023, gente Ya no entiendo la batalla de la ronda 1, gente Que la reaccionaremos en 2023, gente Que la reaccionaremos en 2023, gente La penúltima batalla de la ronda 1 Que reaccionaremos en 2023, gente La penúltima batalla de la ronda 1 Que reaccionaremos en 2023 Anquilosaurus versus el montón Esto ya lo reaccionaremos en 2023, gente Esto ya lo vamos a reaccionar en 2023, gente Esto ya lo vamos a reaccionar en 2023 Así que, bueno, ya lo vamos a reaccionar en 2023 Así que, bueno, nos vamos a despedir, gente Nos vamos a despedir de aquí Vamos a despedir porque también este va a ser el último EF, gente Este va a ser el último EF de la serie del canal Este pana o este brother Que lo vamos a reaccionar en 2022 Gente, este va a ser el último video de la serie del canal Este pana o este brother Que lo vamos a reaccionar en 2022 Porque el Anquilosauros verso de Montoya Y el siguiente EF, que es el penúltimo También para llegar a la ronda 1 Vamos Ya vamos a terminar la ronda 1, gente Aunque lo malo es que también Ya comiencen los cortes de final, pero así que, bueno También hay que, así que, no, también hay que celebrar tanto Porque nos podemos confiar Pero bueno, gente Esto ya lo vamos a reaccionar con el digo Que el primero, ya lo vamos a reaccionar en 2023 Gente, ya lo vamos a reaccionar en 2023 Que, obviamente, gente Obviamente, yo creo que en el Anquilosaurus Vamos, Anquilosaurus Vamos, Anquilosaurus Dos en montones No le van a poder hacer nada a un Anquilosaurus Gente, dos en montones No le van a poder hacer nada a un Anquilosaurus Vamos, el mundo No, el monte Que digo Vamos, Anquilosaurus Vamos, Anquilosaurus Vamos, Anquilosaurus No, pues otro video ¿Qué pasa? Vamos, Anquilosaurus Vamos, Anquilosaurus Vamos, Anquilosaurus Vamos Vamos, Anquilosaurus Vamos, Anquilosaurus Dos en montones No te van a poder hacer nada Vamos, Anquilosaurus Vamos, Anquilosaurus Dos en montones No te van a poder hacer nada Dos en montones No te van a poder hacer ni cosquillas Dos en montones No te van a poder hacer ni cosquillas Dos en montones No le van a poder hacer nada A un Anquilosaurus Gente, dos en montones No le van a poder hacer nada a un Anquilosaurus Pero bueno, gente Yo quiero, como les digo, que gana el Ankylosaurus Bueno, gente Y también el Ankylosaurus contra Montoya El penúltimo de las elecciones Para ya terminar también la ronda Uno, gente, como les digo, también hay que confiarnos tanto Porque igual, luego va a venir No sabemos cuándo va a subir El Ankylosaurus, gente, pero hay que estar preparados Gente, cuando suba El primer EF de los cuartos de final Pero bueno, gente También recuerdan No sé, bueno, pero se no recuerdan Había dicho Que el EF de ¿De cuál era? ¿De cuál era? El EF de los cuartos contra Pentaceratops Había Pero en qué puntuación la había dejado Es verdad Le había dado una puntuación de 29 de 29 Pues bueno Eso significa Que bueno, también por si no recuerdan No vieron el anterior Cuando recicla de la anterior De 300 Superionics También el de Zonosaurus Contra Pentaceratops No, me equivoco otra vez Bueno El de 300 Superionics El de 300 Superionics había recibido Gente, le di La puntuación La puntuación La puntuación La puntuación De 20 De 20 Pero este Gente Este No me la creo Gente, no me la creo Es que no la creo Gente Recién seguidito Gente, recién seguidito Y ya Lo va a superar Porque si gente Alep De Zonosaurus Contra Pentaceratops No gente Es que recién seguidito Gente Recién los reaccionados seguiditos Y ya El siguiente Ya supera lo anterior Gente No gente Eso es God Que recién el siguiente Ya supera lo anterior No gente Eso es God Que recién el siguiente Ya supera lo anterior Pero bueno Como decía Este Supera O lo supera Con la puntuación Como dije antes De 29 De 29 Vamos 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 Gente Vamos 29 De 29 De 29 De Zonosaurus Contra Pentaceratops Supera Al de Electricidad De Zonosaurus De Zonosaurus Pero la pregunta es Si los Si hubieron Tres seguiditos Que bueno Este Este supera a todos Luego este supero Al anterior Y luego este supera A este No gente Si si Pero si sigue Este Pero si sigue Es que no pensaba Que Es que no pensaba Que No gente Es que yo en el pasado Gente Yo pensaba que ninguno Iba a poder superar Al de Al de De Zonosaurus Yutilados Que yo pensaba que ninguno Lo iba a poder superar A la gente O sea que ninguno Lo podría superar A la gente O sea que ninguno Lo podría superar Al de Zonosaurus Yutilados Porque era una Pusión Bastante alta Gente Pero Pero finalmente Quien de este De Zonosaurus Contra Yutilados No se como Gente No se como Bueno En realidad Este lo hizo Primero Que no se como Gente Termino El de Zonosaurus De Zonosaurus De Zonosaurus Al de Zonosaurus De año 2022 También Ya en 2023 Gente Así que bueno Me despido De este año 2022 Aunque no va a acabar El año Pero igual Ya me voy despidiendo Porque igual También como les dije Esta va a ser Una de las Últimas video reacciones Que vamos a tener Este año 2022 Gente Esta va a ser Una de las Últimas video reacciones Del año Gente Así que bueno Adiós Pero bueno Gente Antes de terminar Obviamente No te olvides Suscribirte No te olvides Dejar un like Suscribirte Y activar La canalita Para que En el siguiente Nueva Hacienda De 2023 Gente Ya de 2023 Estoy preparado Estoy preparado Para las 2023 Gente Ya estoy preparando Para las 2023 Gente Ya recibas Ya recibas En este 2023 La notificación De la video reacción Al video De Ankylosaurus Para sudan Y también Para que Para que veas Si hagan Los otros Va a poder Superar Al Desusorber Repentas Y también Con Obviamente Comenta Comenta En este video Si te ha gustado Bueno Si te ha gustado El de Desusorber Pentas Y también Si estabas De acuerdo Conmigo Y querías Que Andes Bueno Obviamente Todos van a comentar Que si Obviamente Todos van a comentar Que si Así que Bueno No creo que Ninguno Comente Que no estaba En desacuerdo Conmigo Y querías Y querías Que andara El Querías Que andara El Pentas De datos Y también No creo Que no hay Comenta Así que Así que Así que Bueno Aunque no te haya sentido Igual Igual Todos Comenten Igual Todos Comenten Igual Todos Comenten Si estaban De acuerdo Que Estaban Acuerdo Que Que si Estaban De acuerdo Conmigo Y bueno Que si Querían Que andara El Pentas Pero bueno No importa Igual 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 Así que Bueno Ahora si Adiós Y Y Ya Esto Como Digo Esta es Una de las Otras Interes De Así que Ya Me voy Despidiendo De todos Ustedes Que me Han Que han Estado Este Año Un Que han Estado Este Año Que han Estado Todo Este Año Todo Este Año 2022 Junto A Mi Adiós 2022 Bienvenido 2023 Bienvenido